Todas las delegaciones y entes organizadores del Mundial Sub-17 estarán exentas del impuesto sobre las rentas de remesas al exterior, impuestos de salidas, acreditaciones y uniformes. Esto luego que el Plenario Legislativo aprobó un proyecto en ese fin. Costa Rica recibirá por primera vez en su historia deportiva este espectáculo mundial, que se realizará a mediados del 2014 y será de mucha importancia para los sectores turístico y empresarial. Bueno, se está aprobando una solicitud expresa que hace la FIFA al gobierno de Costa Rica y a la Federación de Fútbol de Costa Rica, que es accionar de impuestos todos los implementos deportivos, vehículos y computadoras, en fin, todo lo que la Federación Internacional de Fútbol Asociado necesita traer al país para poder realizar la actividad y también exonerando impuestos a patrocinadores. En fin, es una actividad de interés nacional que la Asamblea de Fútbol de Costa Rica le estaría dando la herramienta necesaria, no solo al gobierno, sino a la Federación Internacional de Fútbol de Costa Rica y a la FIFA para poder hacer esta actividad en el año 2014. Igualmente, los diputados aprobaron una moción para ordenar al Ministerio de Hacienda a rendir un informe detallado de todas las exoneraciones a la Comisión de Gasto Público.